a ti te atracaron me atracó esta mañana si será del cemeterio por ahí por el cemeterio de dónde me monté un carro un carro en la placa porque yo andaba con la mujer y a la mujer y yo y dos niños también y como era el carro era de qué franja tuviste un taxi un taxi un taxi fue un taxi y qué pasó entonces me agarraron nosotros montamos para la redonda sí cuando llegamos bajando por ahí por el cemeterio ellos me dijeron ahí hay un tapón ahí mismo ahí mismo hay una curva por ahí después después de la curva ahí ya se paró el carro y de hecho fue ya me chequea la agua ahí pero yo veía buscando algo así después de un atraco la pistola sacó los tres y a todos ustedes los tres caros y que le llevaron a ustedes me llevaron 25 mil 500 pesos y 20 dólares a ti sí porque todas las cosas yo llevé a bolsas que me reforzé a todos los países ok y tú viste de qué era la cúpula de qué taxi de qué compañía no yo no estoy en cuenta no estoy en cuenta entonces ahí después estaba peleando con ellos peleando con ellos porque después los tres me caí arriba no podía resistir entonces me llevaron me llevaron para allá a mí me da mucho golpe a ti te dieron ellos mucho y la mujer se le dio a la mujer también hasta los niños se le dio por la mujer dominicana haitiana y dos niños los niños le dieron ellos también sí estaba gritando el nombre tuyo cuál es david david qué david sufran ellos fue a llevarlo ahí me embutaba allá abajo yo no sé del sitio a ese cerca de navarrete lo dejamos a ustedes para una barcelona por ahí caramba está bien gracias ok está bien jonas tv show